Palmas arriba Chibi Ready, steady, go Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte toda, 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 toda Tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte la boca Llevo mucha gana de comerte toda, 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 toda En el palo, en el palo A mi se te mi pum, que es tu currú, te voy a dar pum, ca, pum, ca, pum Déjame pum, pum, por mi cucú, yo quiero tu ah, ah, ah A mi se te mi pum, que es tu currú, te voy a dar pum, ca, pum, ca, pum Déjame pum, pum, por mi cucú, yo quiero tu ah, ah, ah Mami, yo sé que a ti te gusta, porque te pones loca, cuando beso tu cuerpo y te como la boca Ay nena, yo sé que a ti te gusta, que te ve por detrás, que te lleve hasta el piso pero en la oscuridad Y con las palmas arriba, en el palo, en el palo Tengo muchas ganas de comerte la boca, tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte toda, 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 toda Tengo muchas ganas de comerte la boca, tengo muchas ganas de comerte la boca Tengo muchas ganas de comerte toda, 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 toda Tengo muchas ganas de comerte toda, 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 toda Gracias.